Un informe de la Cámara de Comercio de Montería reveló que de los 9.330 negocios con actividad mercantil censados en la ciudad, aproximadamente 883, es decir, el 9.4%, desarrollan sus actividades en espacio público, específicamente calles, andenes y parques. El 39% de estos negocios en su mayoría informales se dedican al expendio de comidas, entre ellas juguerías y ventas de fritos. Se estima que el 59.46% de los negocios en esta ciudad están en el sector de ventas al pormenor de alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado y artículos domésticos. Son frecuentes encontrarlos en puntos estacionarios sobre andenes, calles principales y parques concurridos. Aumentan en la zona centro y sur de la ciudad. El detallado censo realizado por la Cámara de Comercio de la ciudad revela otro dato importante. El 65% de los comercios en Montería funciona en locales arrendados. Solo el 17.7% tiene sitio propio y un 6.89% en propiedad de tipo familiar. Este informe revela el impacto económico que podría traer la represión a los vendedores informales en uso del espacio público, si se llegara a aplicar el nuevo código de policía que contempla el cierre de los mismos.